Nosotros vamos a cambiar de tema y es que otro colectivo, esta vez el de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton y la UAB de la empresa de mantenimiento de centrales eléctricas en Holguín recibieron la bandera de proeza laboral otorgada por la central de trabajadores de Cuba. La distinción reconoce el compromiso de los trabajadores de ambas entidades y su labor para sostener la generación de electricidad desde el bloque térmico holguinero. Durante 213 días ininterrumpidos hasta el pasado mes de noviembre se mantuvo generando energía el bloque 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín. Récord que fue posible gracias al compromiso y esfuerzo de los trabajadores para mantener la estabilidad y su aporte al sistema eléctrico nacional. Entonces fue merecida la entrega de la bandera proeza laboral que otorga la central de trabajadores de Cuba a ese colectivo y al de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas que hicieron posible la hazaña durante poco más de siete meses aún en medio de adversidades y limitaciones. En la ocasión hubo también varios reconocimientos individuales a obreros de ambas entidades. En el acto presidido por Joan Palmero, miembro del Buró Provincial del Partido y la vicegobernadora Junia Pérez Hernández, junto a directivos y autoridades del municipio de Mayarí, se entregó la distinción Ñico López a aquellos trabajadores que han permanecido por más de 25 años en el sector. Además de la supervisión constante, también influyeron en el funcionamiento prolongado de la central, la calidad de las reparaciones y las soluciones oportunas a las dificultades técnicas. Por eso en la ocasión, se entregó además el premio al innovador de mayor impacto económico o social que confiere la dirección nacional de la ANIR, al ingeniero Juan Carlos Peña Céspedes, uno de los especialistas de la termoeléctrica. En las palabras centrales, Raúl Peña Jiménez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas en la provincia, habló del orgullo que representan para el sector los colectivos que, desde Felton, hicieron historia en la generación eléctrica nacional. Desde Holguín Iván Romero, Canal Cubano de Noticias.